Muy buenas a todos Va a haber pelea, pues tú le das por la izquierda Primero tienes que seleccionar un personaje, luego le das por la izquierda Entonces decías que... decías que Jim casamos en la mierda, ¿no? Verás, 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 verás Verás Sí, sí, que te va a dar, verás, verás Yo creo que esto no juega en la vida, bueno, hombre, hay que tener en cuenta el mando de mierda este que me ha tocado Que sea que me diste, tío Sí, sí, está bien, pero está bien roto, efectivamente No hay que engañar a la gente tampoco Toma, estás Sí, sí, bien, que no funciona, no funcionan las teclas Toma Si es que no caes Eh, 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 rebañamiento, nos hace falta el golpe del pedo Eh, 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 eh Casi te crees que me ganas, eh Sí, sí, pero Jim casamos te va a dar, te va a dar cual pelo Toma, toma A virule Vamos, hostia Sí, sí, ya verás que hostia te pega Ya verás, ya verás que hostia te pega ¡Cascada! ¡No! Levanta Peres una 10, peres una 10 Lo sé Toma, 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 toma Y... Ya la voy a hacer, ya la voy a hacer Ah ¡O... sí! FALCON PUNCH PUNCH Gracias por ver el video.